Colombia superó las 70.000 muertes por COVID-19 tras registrar un récord fúnebre el jueves. 430 personas perdieron la vida en el país, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Colombia se encuentra inmersa en plena tercera ola. Y las autoridades han endurecido las restricciones en las principales ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín, donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se acerca al 90%. Los toques de queda nocturnos se han extendido a nivel nacional, igual que las cuarentenas totales durante los fines de semana. La alcaldesa de Bogotá auguró un futuro difícil durante los próximos días. Es posible que hoy cerremos a 90% de ocupación UCI, hoy. Y sigue creciendo y sigue creciendo, sobre todo en estas dos semanas que vamos a pasar por un momento de verdad muy, muy crítico. Estamos literalmente entre la vida y la muerte, digamos, ¿no? Desde el inicio de la semana, las muertes diarias por COVID-19 no han bajado de las 400. El 20 de abril también tuvo un récord de fallecidos. Mientras el gobierno trata de avanzar en su plan de vacunación. Se han inoculado más de 4,1 millones de dosis, especialmente adultos mayores y otros grupos prioritarios. Aunque menos de un millón y medio de personas están inmunizadas con las dos dosis, en un país con más de 50 millones de habitantes.